Circuito de la Comunidad de Valencia, ruedan Fernando Alonso, Luca Badoer, tercer piloto de Ferrari. Alonso estaba siendo más rápido, pero no podía adelantarle. Lo han visto, en uno de esos intentos ocurría eso. El Ferrari Badoer se queda hundido en la arena. Alonso sigue adelante. La primera polémica entre Ferrari y McLaren está ya servida. Siete años lleva viviendo Fernando Alonso en Inglaterra y lo de la puntualidad británica se le ha pegado. Ha llegado el primero al circuito a las ocho y media de la mañana. Rodeado de fotógrafos y ya con ropa de faena, se ha ido a su box. El asturiano ha tenido que compartir protagonismo con Raikkonen. El finlandés se estrenaba con el nuevo F2007. Le ha costado arrancar, pero cuando lo ha hecho, en solo seis vueltas ha marcado el mejor tiempo de la mañana. Esa bala que acaban de ver es el McLaren plateado de Fernando Alonso. Hoy desde luego la pista no estaba en muy buenas condiciones, se ha ido secando a lo largo de la mañana. Por eso ha habido multitud de salidas de pista. El que más ha trabajado ha sido el conductor de la grúa. Nos quedamos con la mejor imagen que la ha protagonizado Fernando Alonso. No ha comenzado el Mundial, pero ya hemos visto batallas como esta. ¿Se imaginan esta maniobra en un gran premio? Seguro que muchos no se pondrían de acuerdo para decir quién ha sido el culpable.